Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el ponente, el asambleísta Richard Calderón. Señora Presidenta, encargada, compañeras y compañeros asambleístas. Una vez que la Comisión analizó la objeción parcial, hemos observado que se mantiene los objetivos de la reforma a la ley de contratación pública que buscaban fortalecer a la producción nacional dando preferencias a parte de los organismos contratantes, el de también dinamizar la economía popular y solidaria, la pequeña, mediana, artesanía ecuatoriana, el de también ir consolidando controles para garantizar la transparencia en la contratación pública y sobre todo el de precautelar los intereses del país al cuidar la inversión eficiente de los recursos públicos con los mejores precios a los intereses institucionales de las instituciones contratantes. En cuanto se refiere a la objeción parcial emitida por el Presidente de la República, me voy a referir en primer lugar a lo que significa una posibilidad de mayor agilidad en cuanto a la declaratoria de procedimiento desierto. En la reforma se incluía como motivos para la declaratoria de procedimiento desierto la falsedad o adulteración. Se ha manifestado en la objeción parcial de que podría ser más ágil los conceptos de inconsistencia, inexactitud o simulación en razón de que la falsedad o adulteración podría requerir un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada que podría demorar mucho tiempo, incluso algunos años, lo que impediría la acción rápida, ágil por parte de la entidad contratante para declarar un proceso desierto. Asimismo, en cuanto a la democratización de la contratación pública, que es otro de los objetivos de la reforma, la Comisión, el Pleno de la Asamblea, había sugerido que el monto al que tienen capacidad los contratantes en procesos de menor cuantía que llega aproximadamente a 182 mil dólares, podría actualizarse el cupo una vez que se haga la entrega definitiva. La objeción parcial establece que se lo haga una vez que se haya suscrito formalmente la entrega provisional. Vemos de que no hay mayor inconveniente en razón de que cuando se realiza la entrega provisional se mantienen las garantías, existe informe de fiscalización, la obra está prácticamente terminada, sólo queda alguna posibilidad de errores ocultos en la construcción de ser el caso. Por lo tanto, vemos que también el proveedor podría haberse perjudicado durante el tiempo hasta que se realice la recepción definitiva, por lo que es viable que mediante el acta de entrega a recepción provisional pueda actualizarse el cupo de los participantes en los procesos de contratación de menor cuantía. En cuanto a los procedimientos de expropiación, lo que busca esta objeción parcial es todavía precautelar aún más los recursos públicos en lo que se refiere a la determinación del valor final a pagar al expropiado. Quisiera referirme con algún antecedente en cuanto a esta reforma. La ley de régimen municipal anterior al Código Orgánico de Organización Territorial tenía avalúos municipales y avalúos comerciales y una gran diferencia entre estos, por lo que era necesario que un juez con apoyo de ser el caso, aunque no vinculante de un perito, determine un valor a pagar. Hoy en la reforma habíamos puesto un límite de 1.4 veces el valor de la propiedad en razón que hoy el Código Orgánico de Organización Territorial obliga a que los municipios cada dos años actualicen el valor de las propiedades e incluso se da un tiempo prudencial para que los ciudadanos de no estar conformes con este avalúo puedan acudir a la Departamento de Avalúos y Catastros y Pedir una revisión de su avalúo. Hoy el Departamento de Avalúos y Catastros de la Municipalidad. Estamos de acuerdo en razón de que el valor de la propiedad determinado por la municipalidad obedece a criterios técnicos objetivos que garantizan que una vez de ser el caso, que se apele el precio a un juez, este juez tenga la limitación del caso y así evitemos lo que de alguna manera ha venido sucediendo, que se incremente el valor perjudicando en este caso a los recursos por parte del Estado. También en la objeción parcial se hace referencia a un tema de forma que tiene que ver con las aseguradoras. Solamente se aclara la sanción a aquellas aseguradoras que no paguen o reincidan en lo que significa el pago de garantías al Estado, a las instituciones públicas contratantes, en caso de reincidir en el no pago, estarían inscritas en el registro de incumplimiento. Una vez revisado por parte de la Comisión las objeciones parciales referidas en los cinco puntos que se dio lectura a través de Secretaría, la Comisión sugiere el allanamiento total a estas objeciones, insistiendo en que se mantiene el objetivo de estas reformas, que es garantizar la transparencia, dinamizar la economía nacional a través de las compras públicas y de esta manera apoyar el desarrollo del país desde un elemento fundamental que son los montos que compra el Estado a sus proveedores. Solicito de esta manera al Pleno el allanamiento total a la objeción parcial emitida por el Presidente de la República. Sí, señora Presidenta, discúlpeme, en cuanto a la suscripción de la recepción provisional, me había referido, pero es importante señalar a efectos de la aprobación del mismo el oficio que se dio lectura por parte de Secretaría, en donde se hace referencia a la sustitución de la palabra solicitado por suscrito en función de un lapsus calami. Se debe considerar esto en el allanamiento, señora Presidenta. Gracias.